Ya hemos hablado del hombre morado y como se les arregla para volver a cada que lo desintegra anatómicamente Pero no podemos dejar de lado a su hija, quien sufrió el mismo destino que él Transformándose en el animatrónico que conocemos como Circus Baby Quien aparentemente era buena, pero no Es por ello que hoy veremos la historia de esta piba que en medio es la prota de Sister Location Y tiene mucha incidencia en la saga del osito Como ya sabemos, todo en Final Freddy's nos lleva a un hombre y a un hombre Upton, el apellido del tipo más maníaco y resistente de toda la saga Siendo él quien construyó a los animatrónicos, aunque con un propósito un poco muy diferente al de entretener Pues detrás de todas las mejoras que les hacía, William Upton estaba creando una nueva serie de trónicos conocidos como los Funtime Los cuales tenían una escotilla de almacenaje destinada para encerrar a niños en su interior Lo curioso es que para ese entonces William tenía una familia contando con un especial cariño hacia su hija Elizabeth La cual era una pequeña niña que buscaba siempre la atención de su padre A pesar de que este a veces la regañara provocándole desconfianza Elizabeth estaba obsesionada con todo lo que su padre creaba en el trabajo para entretener a los niños Además de que le gustaban los circos, los payasos y el helado Fue por ello que le contó que le encantaría que hiciera un animatrónico con todas esas características Algo que inspiró a William y agregando otras cosas como una base de datos con miles de canciones para tocar La función de capturar niños como lo había hecho con los anteriores modelos Y hasta una inteligencia artificial con la cual podía hablar y emular algunos comportamientos humanos Creó al animatrónico Funtime que hoy por hoy conocemos como Circus Baby Una vez su creación estuvo lista es que lanzó el nuevo local Circus Baby Pizza World E inauguró las instalaciones seguro de que finalmente podría satisfacer su necesidad asesina Sin embargo fue durante la inauguración que Elizabeth vio a Circus Baby e inmediatamente se dirigió a jugar con ella Pero William, quien sabía de lo que el animatrónico era capaz Le prohibió tajantemente acercarse a los trónicos y en especial a Baby Elizabeth se pasó un buen rato viendo como los demás niños podían jugar con la animatrónica Así que justo cuando su padre dejó de vigilarla es que aprovechó para acercársele Mientras eso pasaba la inteligencia artificial de Baby solo contaba a los niños que se acercaban a ella Los cuales siempre llegaban en grupos de más de dos y los atendía dándole globos, pasteles y cantándoles Al ser la primera aparición del animatrónico al público todos estaban muy emocionados Pero mientras tanto la animatrónica solo esperaba que quedase un solo niño Siendo entonces cuando se acercó en solitario a Elizabeth y la inteligencia artificial dejó de tener control sobre el cuerpo de Baby Quien abrió su estómago para aparentemente ofrecerle helado a la pequeña Sin embargo esto no era más que una fachada para el verdadero mecanismo Sacando un gancho y atrapando a Elizabeth dentro suyo Quien terminó perdiendo la vida dentro del animatrónico Justo en ese momento los ojos azules de Baby cambiaron a un verde idéntico al de Elizabeth Cuando William notó la ausencia de su hija fue a ver a Circus Baby enseguida Esperando lo peor Y al confirmar que efectivamente el animatrónico había capturado y acabado con su hija Activó una alarma por fuga de gases y cerró el local A la vez que se lamentaba por no haber llegado a tiempo Muchos creen que este acontecimiento fue el que volvió más inestable a William Upton Además de que todos los inversionistas interesados en su proyecto lo dejaron botado Y el Circus Baby Pizza World pasó al olvido Sin embargo fue con esta desgracia que William descubrió algo que lo cambiaría todo La animatrónica que acabó con su hija había cambiado su personalidad La inteligencia artificial parecía estar mezclada con recuerdos y sentimientos parecidos a los de Elizabeth Lo que lo llevó a construir un almacén subterráneo donde dejara sus creaciones para poder investigar un poco más Con la esperanza de, alguna forma, poder recuperar a su pequeña hija Así fue como William comenzó a investigar a Circus Baby Pero esta al ser una combinación de Elizabeth y la propia animatrónica no estaba clara del todo Lo que hacía que William se frustrase y enojase con ella Diciéndole que nunca sería Elizabeth o que falló en su mecanismo porque solo la tenía que capturar Generándole desconfianza a quien parecía ser su hija Tras mucha investigación fue que William descubrió como es que el alma de su hija quedó dentro del animatrónico Encontrando la sustancia responsable a la cual nombró remanente La cual era algo así como una combinación entre el alma y el animatrónico Fue con el propósito de investigar esa sustancia que creó un nuevo local llamado Circus Baby Entertainment and Rental Y gracias a los animatrónicos que trajo William fue que Baby se percató que ella era diferente Practicando el cómo fingir para darle a su padre todo lo que quería Y engañando a los animatrónicos para que siguieran sus órdenes Sin embargo para ese entonces William ya se había convertido en el hombre morado Siendo no mucho después de ello que terminó atrapado en el traje de Spring Bonnie Y se transformó en Spring Trap La cuestión es que el almacén subterráneo en el que se situaba el negocio Había quedado a cargo de una inteligencia artificial que impedía que los animatrónicos escaparan Además de que había un par de trabajadores extra Los cuales se encargaban de llevar algunas cosas de mantenimiento y se iban enseguida Sin embargo todo cambió el día que llegó un nuevo empleado Quien no era otro que el hermano mayor de Elizabeth El cual entró al trabajo por supuestas órdenes de su padre El hombre morado Es así como comienzan los acontecimientos que vemos en Sister Location En donde Mike alias el hermano de Baby Entra como trabajador nocturno para mantener a los animatrónicos en su lugar Entre ellos Baby quien parece nunca estar en su escenario Y que las descargas eléctricas no le hacen efecto Además los sistemas del almacén no tardaron en fallar Y mientras nadie más escuchaba Baby comenzó a hablarle a Mike como si tratara de protegerlo de los demás animatrónicos Es así que le explica como debe evitar a Valora para no morir Mientras reinicia manualmente el sistema Y una vez Mike le agarra confianza Es que esta le comienza a contar lo que recuerda de su vida Y como una niña murió dentro de ella y aún la escucha Desafortunadamente poco después de eso un animatrónico logra capturar a Mike Quien despierta dentro de un viejo traje en el cual lo había metido Baby Contándole que lo tiene secuestrado Pero lo está ocultando de los demás animatrónicos También le cuenta de la sala del Scooper Una máquina capaz de inyectar remanente creada por William hace años Finalmente Baby lo deja ir cuando los trabajadores del almacén llegan Y guardan a Valora Aunque tuvo que tener mucho cuidado en sacarlo del traje Pues de otra forma podría haber sido aplastado por este En el último día de Mike ya no hay más animatrónicos Aunque aparentemente un par de cadáveres están colgados de la habitación Esta vez su tarea es reparar a Circus Baby Así que va Parts and Service Y la ve por primera vez escuchando inmediatamente de esta Que está fingiendo pues las cámaras la ven Contándole que ayer pasaron cosas malas Y que está rota y hay algo malo dentro de ella Pidiéndole que le ayude a rescatar lo bueno en su persona Y que lo malo se destruya Así comienza a guiarlo para que le ayude a evitar a Valora Y que no lo atrapen Llegando a la sala del Scooper Es entonces que Baby le dice que todos los animatrónicos Han estado en la sala Dejando su remanente en la máquina para poder escapar Siendo entonces Que la máquina le inyecta el remanente de todos los animatrónicos Incluida Baby Y estos pasan a vivir dentro de él Logrando así escapar del almacén Sin embargo es posible desobedecer las órdenes de Baby Y encerrarse en su cuarto para evitar a los animatrónicos Lo que hace que Mike vuelva a aparecer en el cuarto Pero las cosas no es que cambien mucho Pues los trónicos se juntan y forman a Ennard Logrando seguir a Mike hasta su apartamento Donde de igual forma se introducen en él La cuestión es que a pesar de que Baby guía a Mike Durante todo el juego para ser usado como un recipiente Muchos creen que sus intenciones eran buenas Y que no estaba fingiendo Tras esos acontecimientos es que vemos como Mike va perdiendo Poco a poco toda su forma humana Hasta parecer un esqueleto podrido viviente Al que todos temen por su aspecto y mal olor Cuando ya no pudo más Es que expulsó a todos los animatrónicos de su cuerpo Perdiendo la vida a la vez O eso parecía Pues la presencia de ellos O al menos la de Baby Seguía dentro de él ordenándole no morir Y dándole vitalidad a su cuerpo ya descompuesto Mientras todo lo que expulsó Se quedó en la alcantarilla De todas formas La combinación de todos los animatrónicos En uno solo llamado Ennard No parecía funcionar para Baby Y luego de que la cuestionaran Le quitaron su puesto de líder Haciendo que se separase de ellos Y buscase reconstruirse otra vez Pero fue mientras lo hacía Que oyó un llamado Un sonido muy familiar para ella Siendo así Como llegó hasta La Baby reconstruida Sería conocida como Scrap Baby Llegando al lugar en donde se encontraba El local de Pizzería Simulator Y encontrándose con un guardia de seguridad A quien enseguida reconocería como Mike Preguntándole por qué desconfió de ella Cuando pensaba que le agradaba Y que había hecho todo bien Pidiéndole nuevamente entrar en su cuerpo Para escapar Pues como animatrónico no podría Pero Mike se negó Fue entonces que Baby comenzó a intubir Que su padre El hombre morado Había organizado esta reunión de animatrónicos Para darle la oportunidad Que ella y todos merecían El ser libres Y crear así Al trónico perfecto Quien viviría en Mike Así que Baby estaba preparada Para cumplir el destino Que pensaba Que su padre La estaba poniendo de frente Sin embargo Otra voz sonó después de ella Interrumpiéndola Y diciéndole Que nada de lo que creía Estaba ocurriendo La voz no era de William Sino de Henry Tu colega Quien los encerró Y quemó en el local Para acabar con ellos De una vez por todas Incluyendo a Mike William Y Baby Terminando así De una vez por todas La historia de Circus Baby Y la familia Afton Bueno No exactamente Que esto es FNAB teorías locas Y muchos creen Que la cosa no acabó ahí Pues regresando A los experimentos De William Con Baby Y su investigación Al respecto Algunos piensan Que si que logró De alguna forma Devolverle la vida A Elizabeth En forma de humana Creando así A Vanessa A quien más tarde Controlaría Siendo todo el tiempo Su hija En realidad Encontrando ahí La respuesta De por qué ayudó Tanto a Glitchtrap Y estaba obsesionada Con el hombre morado La prueba más contundente De esto Son sus ojos verdes Pero eso es solo Una teoría Una juego Teoría Si llegamos a 40.000 likes La traeré al canal Para ver Que tan cierta Puede llegar a ser Sin más que decir Y esperando Que les haya encantado Me piro vampiro La traeré al canal La traeré al canal